¡Está abierto! Hola. Hola. ¿Buscas a alguien? Soy Cynthia Bishock. Perdona, pero no te conozco. Soy la hermana de Alma Lainey. ¿La extrovertida? Anne debía estar de buen humor cuando lo dijo. Suele llamarme escandalosa. Sí, también te llamo así. ¿Y qué estás haciendo aquí? ¿Quieres que me vaya? No, solo quiero saber lo que haces aquí. Bueno, como te he dicho, Anne es mi hermana. Nos contamos cosas. Imagínate el resto. No, seguramente será mejor que no me imagine nada. Mucho mejor. La verdad, es que no tengo ni idea de lo que Anne y tú habéis dicho de mí. Ni idea. ¿Quieres un té frío? Bueno. No tengo limones. La última vez que veía a Anne se fue de aquí muy desorientada y bastante disgustada. ¿Y tú estás aquí para reprochármelo? ¿Para regañarme? No. ¿No te dijo porque estaba disgustada? No. Gracias. Entonces, no entiendo qué te... ¿Qué te ha hecho venir aquí? No creo que Anne me haya descrito en... términos muy halagüeños. Bueno, verás, a Anne no le hago mucho caso en lo que se refiere a los hombres. No hay más que fijarse en John. Oh, pero tú fuiste al colegio con él, ¿no? Seguramente seréis buenos amigos. No. No, para mí John es un mentiroso. Creo que tienes razón. Bueno, venga, he venido aquí para ver qué es lo que le asustó a Anne porque no me lo cuentas. Anda, cuéntamelo. ¿Se asustó? Las... Las cintas de vídeo fueron lo que asustaron a Anne. Creo que lo entiendo. ¿Y qué es lo que entiendes? Bueno, si Anne le asustaron estas cintas debe tratarse de algo sexual. ¿Son tuyas haciendo el amor con estas chicas? No, no exactamente. Bueno, o son eso o no son eso. Una de dos. ¿Por qué no dejas que te grabe? ¿Haciendo qué? Hablando. ¿Sobre qué? Sobre sexo, tu historia sexual, tus preferencias. ¿Y qué te hace pensar que hablaría de eso contigo? Nada. ¿Y solo quieres hacerme preguntas? Solo quiero hacerte preguntas. ¿Nada más? Nada más. ¿Así es como te citas tú o qué? ¿Grabando a las tías mientras hablan de sus experiencias sexuales? ¿La cinta la vería alguien más? En absoluto. Nadie más que yo ve esas cintas de vídeo. ¿Cuánto tardaríamos? Bueno, eso depende de ti. Una mujer lo hizo en tres minutos. Otra necesitó tres cintas de dos horas. ¿Cómo empezamos? Yo empiezo a grabar y tú hablas. ¿Debo estar de pie o sentada? ¿Cómo prefieras? Prefiero sentarme. ¿Estás listo? Bien, estoy grabando. Dime cómo te llamas. Cynthia Patrice Bishop. Puedes hablar con voz normal. De acuerdo. Descríbeme tu primera experiencia sexual. ¿Mi primera experiencia sexual o la primera vez que tuve relaciones? ¿Tu primera experiencia sexual? Mi primera experiencia. Tenía ocho años y esta es la clase de cosas que ya, de acuerdo. Yo tenía ocho años y Michael Grimm que también tenía ocho años me dijo si podía mirarme mientras hacía pipí. Yo le dije que sí y si también me dejaba mirarle a él. Así que fuimos al bosque detrás de mi casa y me pareció que se estaba echando atrás porque no hacía más que decir las damas primero. Así que yo decidí bajarme las bragas y oriné. y él salió corriendo antes de que hubiese terminado. ¿Volviste a hablar de eso alguna vez? No. Me evitó durante el resto del verano y luego su familia se mudó a otro sitio. A Cleveland, exactamente. Qué pena. ¿Cuándo viste un pene por primera vez? A los catorce años. ¿Y qué te pareció? ¿Era era como te lo esperabas? No. La verdad es que no. Quiero decir, me lo imaginaba no me esperaba que tuviera surcos, venas y esas cosas. Creía que sería liso como un tubo de ensayo. ahora resulta absurdo. El el órgano en sí parecía una cosa, una cosa separada, una entidad en sí. Entonces, cuando al fin lo sacó y yo pude verlo y tocarlo, me olvidé por completo de que al otro extremo había un hombre. Recuerdo que hasta me sobresalté cuando el tío me habló. ¿Y qué dijo? Que le gustaba sentir mi mano. ¿Y luego? Y luego empecé a mover la mano y él dejó de hablar. ¿Sí? John, sí, tía. Tía.